José de Jesús López Bautista era un elemento de la Policía Federal que se encargaba de la seguridad de la gente en la zona de Periférico Oriente en el Estado de México. Sin embargo, resultó ser un peligro mortal, pues descuartizó a su familia. Sus víctimas fueron su esposa Alicia, de 36 años, y sus dos hijas, Alessandra y Loreto, de 5 y 2 años, respectivamente. Los hechos ocurrieron en los héroes Tecámac el 1 de enero del presente año, sin embargo, fue hasta esta tarde que se dio a conocer el veredicto final de las autoridades. José de Jesús fue condenado a cadena perpetua, y además, tendrá que pagar una multa de 1.330.701 pesos a la familia de Alicia. Según la información difundida, José de Jesús planeaba comerse los cuerpos de las tres mujeres, razón por la que las habría descuartizado. Mantuvo los cadáveres dentro de su domicilio durante al menos una semana. Cuando los vecinos se dieron cuenta de que José comenzó a quemar cosas extrañas sin control dieron aviso a la policía, pues además se percataron de que ya no veían a su esposa en hijas. De hecho, sus familiares llegaron a hacer llamadas, lo cual José enfrentaba diciendo que Alicia lo había abandonado y que se había llevado a las niñas. Cuando llegaron los elementos de la policía, se encontraron con la lamentable escena, tres cuerpos calcinados encima de una cama, los cuales fueron identificados como los de Alicia, Alessandra y Loreto. Cuando revisaron la vivienda se encontraron con José con un cuchillo y visiblemente alterado. El representante social de la pic.twitter.com barra bgzpqvnnw4 Alejandro J. Gómez Arroba Fiscal Edomex December 7, 2018 Las investigaciones arrojaron que tanto la esposa como las hijas murieron asfixiadas y apuñaladas. Para evitar las sospechas de los vecinos debido al olor, las roció con cal y posteriormente les prendió fuego. El día del crimen José de Jesús supuestamente iba llegando de un retiro espiritual. Con información de la silla rota, los 40 y tribuna fotos tomadas de la silla rota anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments